¡Hola, hola! ¿Cómo están mis trollercitos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video y sean todos bienvenidos al especial de Navidad. Así es, este año no es como el año pasado, que el año pasado hice el llamado de Papá Noel. Este año hice un pequeño cortometraje, o cortometraje, de cómo pasamos las Navidades aquí en Argentina, más o menos. Bueno, o sea, no es tan igual, pero es un pequeño video para que ustedes lo vean y lo disfruten. Es un pequeño cortometraje, no es tan largo, creo que dura un minuto nada más. No es largo, es recorto, pero está relacionado con la Navidad, así que espero que les guste mucho. Péguenle un buen me gusta, una suscripción se agradece, y bueno, también peguenle un me gusta por el esfuerzo que hice al grabar este video. Así que bueno, vamos a empezar con el especial. ¡Disfrútenlo! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver los cuentes. 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 Vamos a ver los cuentes.